Desde la Ciudad de México, los saluda Diego Fernández para brindarles la información más relevante al corte de las 5 de la tarde de este martes 24 de agosto de 2021. El día de hoy, diversos medios de comunicación confirmaron que durante abril de este año, el juez de control del reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte, vinculó a diversos personajes políticos a una presunta asociación delictuosa que se formó en abril de 2013 hasta agosto de 2014, esto con el objetivo de sobornar a legisladores para que aprobaran la reforma energética. Entre los nombres de los supuestos integrantes se encuentran Ricardo Anaya, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Después del incendio acontecido el pasado domingo en la plataforma de Pemex QAlpha, la calificadora Fitch consideró este martes que este incidente podría desacelerar las tasas de crecimiento de producción de barriles diarios de petróleo. Por su parte, el director de la petrolera, Octavio Romero, estimó que se reactivará la producción de forma paulatina en los próximos días. Esta mañana, en conferencia matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que hay signos de reducción del tercer brote de COVID-19 en la mayoría de los estados de la República. En este sentido, el funcionario declaró que esta semana comenzó con una reducción de menos 11% en casos estimados. No obstante, López-Gatell no descartó una cuarta ola de contagios. En lo internacional, este 24 de agosto se informó sobre la muerte del baterista de la banda británica The Rolling Stones, Charlie Watts. El publicista del músico dio a conocer que Watts murió a los 80 años de edad en un hospital de Londres. Este fallecimiento generó que distintas personalidades de la música internacional lo recordaran en redes sociales. Este martes se llevó a cabo la reunión de emergencia del Grupo de los Siete, esto para tratar el tema de Afganistán. Tras este encuentro virtual, la Comisión Europea reiteró que el Grupo de los Gigantes congelará la ayuda económica al país asiático hasta que los talibanes respeten los derechos humanos. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo que la retirada de Afganistán culminará este 31 de agosto. Desde la Ciudad de México, les informó Diego Fernández para Conecta MX. No olviden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que pasen muy buena noche.